La multitud le vitorea, pero entonces el Papa se desploma de dolor. Mientras los fieles observan estupefactos, el Santo Padre grita y gime mientras da a luz ante sus ojos. No es un milagro, sino un engaño de enormes proporciones. Una mujer consiguió ser sacerdote y luego convertirse en Papa. ¿Qué locura es esta? ¿Es cierto que una mujer llegó a ser líder de la Iglesia Católica? ¿O es solo una historia ficticia, posiblemente creada como parte de un complot de los protestantes, para descrédito de la fe católica? Es una de las historias más rocambolescas de la Iglesia Católica. Tenemos que viajar al siglo IX para, como escuchábamos en este fragmento de un documental de televisión de Discovery Max, aparece en el pontificado del Vaticano una mujer, la papisa Juana. Una historia que todos los documentos, todas las referencias, parece que señalan en una misma dirección. Es una leyenda nacida tiempo después. ¿Pero cuál es la razón por la que surge esta leyenda de una mujer que supuestamente falleció cuando se descubrió que era precisamente una fémina, al dar a luz, en un momento dado, caminando por las calles de Roma, un pontificado de apenas dos años. Hay algunos que han señalado que pudiera ser Benedicto III, pero, insisto, todo parece indicar que se trata de una leyenda, de un mito dentro de la Iglesia Católica. La historia de la papisa Juana es el tema que ha dedicado nuestro compañero Jesús Callejo para abordar en el cronovisor, en esta máquina del tiempo. Pero, como siempre, será un tema más, entre otros muchos, con los que intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Una mujer en la silla de Pedro. Algo increíble. Bueno, pues esto es lo que se decía en la Edad Media, y bien avanzada ya luego el Renacimiento, hasta el Barroco, cuando empiezan a aparecer esas fuentes, seguramente falseadas, espurias, relacionadas con la figura de la papisa Juana, una mujer que, supuestamente, estuvo dos años en la silla de Pedro como cara visible y máximo baluarte del poder del Vaticano. Pero habrá muchos más temas en este nuevo programa de Ser Historia. Lo decía ahora, vamos a viajar a Etiopía para conocer esta cultura tan increíble, también muy vinculada al cristianismo y también al judaísmo. Una cultura, como digo, que os va a sorprender. Vamos a hablar de el mundo de los pre-rafaelistas. Una corriente artística que nace en la segunda mitad del siglo XIX, en un ambiente social muy especial, condicionado seguramente por la propia formación de esos jóvenes artistas, y que ha marcado un estilo de pintura, de escultura, realmente increíble. Y también nos visitará, como ha estado haciendo las últimas semanas, nuestro particular modisto, Lorenzo Caprile. En su sección ¿Qué me pongo con? Vamos a viajar al Museo del Traje para conocer algunas de sus joyas. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Esta vez fumata blanca. Habemos papa o papisa. Papa o papisa, sí. Porque vamos a hablar de uno de los personajes más singulares, por ese halo de leyenda, de misterio, de singularidad, que rodea a la denominada papisa Juana. Vamos a viajar al siglo IX para descubrir si esta mujer existió o no existió, aunque todo parece indicar que no existió. Sí, lo que pasa es que es una leyenda fascinante, claro, porque queda muy bien eso que en la Edad Media, en el mundo religioso católico del Vaticano, que siempre se ha caracterizado por su machismo, pues que se hubiera camuflado una mujer, que estuviera disfrazada de hombre, que fuera muy erudita, que tuviera mucho carisma, y que con el tiempo la convirtieran en papa y que, bueno, pues la mala suerte de que queda embarazada y tiene un hijo en una procesión y ahí parece que se descubre todo el tinglado. Eso es un poco la fascinación que ha surgido y que ha dado pie a novelas, incluso a películas. Hay dos películas donde se habla de la papisa Juana y una de ellas interpretada por Liu Ullman. Entonces, bueno, está claro que el argumento es muy interesante. Son esas mujeres, ya en el cronobesor ya hablamos de una de ellas, que era la Mojalfere, ¿te acuerdas? O sea, tuvo que disfrazarse de hombre para ir a América y hacer todas esas aventuras y al final, pues, tuvo que confesar ella su auténtico sexo. Pero mientras eso duró, mientras esa impostura, por decirlo así, permaneció, pues generó muchísima leyenda. Es lo que ocurre también con, yo qué sé, con Hatsensup, que tú conoces bien, con esta faraona que tuvo que disfrazarse o ponerse las vestiduras de hombre para poder gobernar durante el tiempo que ya estuvo. Y es un poco la historia de tantas y tantas mujeres, por eso digo, que a día de hoy, y más un poco con la sensibilidad que tenemos ahora, pues, hombre, queda muy bien, ¿no? No me digas que se coló dentro de la lista papal una mujer, ¿no? Y que, lógicamente, solo fuera descubierta por el parto. Bueno, pues, vamos a contar un poco lo que hay de verdad o mentira, porque fuentes testimoniales, hay muchas, es verdad que ninguna fuente testimonial es contemporánea de ese siglo IX, pero hay muchas, incluso pruebas más o menos indirectas, que los que apoyan esta tesis, diciendo que, claro, la Iglesia lo ha ocultado, evidentemente, o una mujer, pues, claro, que lo quitaron de la lista papal. O sea, que hay argumentos para todos los gustos. Pero, bueno, las pruebas son las pruebas y aquí vengo con varios documentos y, además, los más antiguos, que son los del siglo XIII. Has asaltado la Biblioteca del Vaticano, ¿no? Para poder... Totalmente. La Biblioteca es secreta del Vaticano, además, porque, claro, como estamos hablando de una historia casi secreta, pues, hay que ir a los anaqueles más ocultos, más polvorientos, para intentar dilucidar lo que hay de verdad, de luz o de sombra en toda esta extraña historia de la papisa Juana, que realmente, pues, a día de hoy, todavía sigue coleando. Siguen coleando, tanto los que consideran que existió, pero que fue camuflada y fue censurada, como aquellos que consideran que nunca existió y que no deja de ser, pues, una artimaña más contra aquellos que están en contra de la Iglesia Católica. Bueno, Jesús, pues, como hacemos siempre, aquí tenemos preparado el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que en esta semana marcamos para viajar en el tiempo? La fecha es el 29 de septiembre del año 855. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, antes lo decías, fumata blanca, y en esta ocasión estamos en la coronación de un papa, que me imagino que es Benedicto III. Exactamente, no es la papisa Juana, en fin, el que tenemos ahí. Todo indica de qué es un hombre, en fin, está rodeado de la curia, está rodeado de los altos dignatarios, es la consagración solemne en San Juan, la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma, en los estados pontificios, y con toda la pompa y circunstancia que merece estas ocasiones. Como ves, olemos mucho incienso por aquí, normal, pero, por más que miramos, no parece que sea la papisa Juana, ¿no? Pero, sin embargo, el año y la fecha sí que coinciden. Estamos en el 855 donde dice la leyenda que deberían estar coronando a la papisa Juana, aunque fuera un hombre, aunque estuviera disfrazada y tal, pero, vamos, yo creo que estamos los rasgos se notan que de Benedicto III son bastante masculinos, ¿no? Además, tenemos al emperador Lotario I, que está ahí pues dando su bendición y consagrando, ya sabes que aquí los emperadores y los papas pues eran como primos hermanos, ¿no? Tenían que tener el consentimiento de unos y de otros para llegar al poder, fuera el poder civil o fuera el poder eclesiástico, y por eso hemos venido a esta fecha, porque, claro, tenemos un cronovisor y queremos saber si realmente en el 855, que es cuando prácticamente todas las crónicas hablan de que la papisa Juana llegó a la silla de San Pedro, pues parece que no. Además, si te fijas, hasta tiene barba el Benedicto III. Sí, sí, la verdad es que la estoy observando y, bueno, le estoy observando, le estoy cambiando el sexo al pobre Benedicto, ¿no? Y más bien parece un hombre de pelo en pecho, más que una dama, ¿no? Una mujer. Exacto, exacto. Pero me gustaría preguntarte, Jesús, claro, vamos a desarrollar el tema y estamos aquí precisamente en este lugar, en la coronación del papá Benedicto III, ¿dónde nace esta historia? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué de pronto se habla de una papisa una mujer? Pues mira, en teoría deberían hacer en esta época, ¿no? Porque es la que estamos y es donde unánimemente o casi unánimemente pues se refleja este aspecto cronológico, ¿no? Como esta especie de anomalía dentro de la lista del papado. Pero es que nace en el siglo XIII todo esto. Es verdad que dicen que hay crónicas anteriores, pero todas las crónicas anteriores, de las del siglo XI, siglo XII, son interpolaciones que se han hecho posteriormente. Pero lo curioso es que hay tres crónicas, las tres del siglo XIII, las tres escritas por dominicos que se hacen eco de esta historia. La primera a nivel cronológico sería la de Jean de Mailly, que sería un dominico del convento de Mer. es una crónica de 1255, habla de esta historia pero sin citar el nombre, es decir, habla de una mujer que llegó al papado. No dice esta fecha, sino que él establece otra, que es la del 1099, lo cual llama la atención porque en el 1099 también, con la lista de papas en la mano, es imposible que se intercalara una mujer. pero es la primera referencia. Luego te contaré un poco los detalles que habla porque va dando una versión bastante detallada hablando de que por su carácter, por la forma de ser esta mujer, llega a ser secretario de la curia que después es cardenal y luego la convierten en papa y que un día mientras montaba a caballo da a luz un niño y dice que inmediatamente por la justicia de Roma lo que hacen es que descubren la impostura la atan a la cola del caballo la arrastran y luego es lapidada por el pueblo como indignado por el engaño el que fue sometido por esta mujer y dice que en ese mismo lugar donde es lapidada y donde es enterrada hay una lápida que tiene una inscripción en latín que dice algo así como Pedro padre de padres propició el parto de la papisa y luego dice que se establece un ayuno de cuatro días llamado el ayuno de la papisa esto es lo que cuenta Jean de Maillí en el siglo XIII como ves la fecha es distinta pero sin embargo la versión que tiene más popular es la de otro dominico la de Martín de Tropau como le llaman o de Opava de un origen polaco y él en esta versión un poco posterior del año 1280 ya habla de que se llamaba Juan Juan el inglés que había nacido en Maguncia y que fue papa durante dos años siete meses y cuatro días y que murió en Roma debido a que tuvo un parto durante una procesión en este caso desde la basílica de San Pedro a Letrán en una calleja estrecha y que a partir de ese momento esa calleja estrecha que iba hasta la iglesia de San Clemente era una calleja prohibida por todas las procesiones papales posteriores porque consideraban que ahí había nacido el niño de la papisa Juana bueno pues todos estos datos ya te digo están extractados todas las versiones que yo conozco proceden o bien de la versión de Jean de Mailly o bien de la de Martín de Opava o Martín de Tropao es verdad que entre medias hay otra versión de otro dominico que es la de Thien de Bourbon que es un dominico francés te has dado cuenta que todos son dominicos luego te contaré un poco mi teoría que recoge esta leyenda pero que se parece mucho a la de Jean de Mailly incluso establece la misma fecha del año 1099 bueno pues tanto si escogemos la fecha de 1099 como si escogemos la fecha del 855 no hay huecos posibles para que una papisa llamada Juana en este caso pudiera ser la impostora que asaltó por decirlo así el trono o la silla de San Pedro en aquella época luego te contaré los pros y los contras que hay a favor o en contra de toda esta historia o de toda esta leyenda claro porque en un principio si tomamos como buena la fecha de la coronación del año 855 algunos investigadores dicen que reinó en el trono del Vaticano solamente durante dos años es un periodo de tiempo muy pequeño que bueno siendo un poco fantasioso sí que lo podríamos hacer encajar entre el pontificado de otros papas hombres papas varones de tal manera que incluso estoy especulando en la línea cronológica de esa historia de los papas para borrar la presencia de la papisa Juana sólo habría que mover un año uno y un año otro y solaparlos de tal manera que pasara desapercibida no es un periodo de tiempo muy grande si en realidad fuera esta coronación del 855 al 857 imagino también que muchos investigadores habrán pensado en esos sólo dos años apenas 24 meses de pontificado para intentar justificar que bueno pues pudo haber sido real aunque todo parece indicar que no claro a ver lógicamente el que se ha creído la leyenda pues intenta y ajustar la historia pero por eso hemos ido a la coronación de Benedicto III porque realmente él está ese tiempo él está dos años y pico también o sea que cuando él termina además estaríamos hablando del papado número 104 entre medias hubo incluso un antipapa el antipapa Anastasio con lo cual también se las tuvo con él pero prácticamente la duración del pontificado de Benedicto III es más o menos la duración que dice que ocurrió a la papisa Juana con lo cual es muy difícil ahí encajar salvo que Benedicto III fuera la papisa Juana esa es una de las teorías que se ha esbozado se puso unas barbas se puso unas vestimentas de hombre y nos la coló a todos y era Benedicto III otros dicen otros piensan sobre todo por la biografía del papa que debió corresponder a Juan VIII que sería el papa 107 es decir un poco posterior que él reinaría entre el 872 y el 882 claro ya la cronología ya no corresponde ya estamos hablando de 10 años pero ese sería el Johannes Anglicus Juan el inglés del que hablaba este segundo domínico que te he hecho referencia ¿por qué Juan VIII? porque dice que bueno pues que tenía unos toques más afeminados que parecía más una mujer que por la biografía pues se correspondía un poco a eso pero bueno todo como ves cogido por los pelos y encima sacándole de contexto cronológico porque ya nos iríamos al 872 es decir que la única forma es si admitimos la existencia de la papisa Juana que hubiera sido Benedicto III dando el pego o que hubiera sido Juan VIII en otra fecha cronológica todo como ves muy forzado Roma edad media las crónicas cuentan que una joven se vistió de monje y viajó a la ciudad donde estaba la sede del papa de la iglesia romana el profesor Craig Rustici ha estudiado las crónicas pontificias en las que se habla de Juana cuando llegó a Roma por su talento intelectual llegó a ser una celebridad y por ello fue elegida unánimemente para ser papa se dice que Juana vistió las ropas sacras ocultando su verdadero sexo a la vista del público Rosalind Miles ha escrito y ha dado numerosas conferencias de sus estudios sobre la mujer y el papel de las mujeres en la iglesia el riesgo que Juana corrió desde el principio era enorme en el momento en que llegó a ser papisa estaba acostumbrada a su papel había perfeccionado los gestos los movimientos había aprendido a caminar y hablar como un hombre las crónicas recogen que Juana tuvo un romance y quedó embarazada durante una procesión papal quedó paralizada por el dolor para horror de la multitud el santo padre dio a luz en la calle la gente se lanzó contra ella y la mató eso cuenta la leyenda Sam Richis es historiadora y ha estudiado la sexualidad en la edad media el pecado de la papisa Juana fue dejarse llevar por sus impulsos carnales tuvo relaciones sexuales y quedó embarazada y así es como cayó en desgracia hay muchas referencias a la papisa Juana en los registros el problema es que muchos de ellos se contradicen entre sí lo que hace que numerosos investigadores piensen que su historia es un montaje para algunos Juana simbolizaba lo que las mujeres podían lograr para otros enemigos de la iglesia católica Juana era una indicación de hasta donde podía llegar el catolicismo se convirtió en una especie de encarnación de la iglesia católica identificada como la ramera apocalíptica de Babilonia el papado de Juana no está inscrito en la historia oficial de la iglesia así que para descubrir si una mujer se convirtió en líder de la iglesia católica se deben encontrar pruebas fuera de los registros Jesús escuchábamos un fragmento de un documental de televisión de D-Max de Discovery Max titulado La papisa Juana en donde se recreaba ese momento del final del supuesto pontificado de la papisa Juana esa imagen del parto y algunos de los argumentos que se suscitaron a partir de entonces por parte de algunos historiadores algunos investigadores de que quizás era una leyenda nacida en el seno de de algunos movimientos heréticos podríamos decir hoy de la iglesia católica contrarios a ella en donde se buscaba cualquier tipo de supersticio para poder marcar esta historia hablabas antes de los dominicos ¿por qué crees Jesús Callejo crononauta que los dominicos tienen tanto predicamento y han hablado tanto de la papisa Juana? Hombre me llamó la atención que las tres primeras crónicas fueran de dominico yo entiendo que nada es casual en esto que no fuera un franciscano que no fuera un jesuita bueno jesuita no podía ser por la época pero que no fuera alguien de alguna otra orden religiosa del momento me llamó la atención y es verdad que en aquel momento en aquella época los dominicos estaban un poco enconados con lo que era la curia en fin con lo que era la ortodoxia oficial que se regía desde el Vaticano desde Roma porque ellos pretendían un poco más la parte filosófica que la parte más mística por decirlo así ellos en fin los dominicos se caracterizaban por tratar los textos religiosos y el tanto el antiguo como el nuevo testamento desde una perspectiva mucho más racional intentando ver lo que había de leyendas intercaladas de lo que había de historia cierta en los textos y toda esa parte filosófica pues no gustaba no gustaba a los papas que había en aquel momento y los dominicos estaban un poco como escorados en sus opiniones entonces bueno pues una forma posiblemente de atacar a la iglesia era pues hacerse eco de estas leyendas que evidentemente cuando se ponen por escrito es porque había una un voz populi en fin había una tradición oral sobre que una mujer pudo haber estado en el papado en esa época pero claro si estamos hablando del siglo IX donde la papisa Juana existió y estas crónicas son del siglo XIII ha pasado demasiado tiempo para darle credibilidad entonces sí que parece que es como como una especie de pues hombre no sé si de venganza o de reyerta interna entre distintos clanes que había en la iglesia en aquel momento y los dominicos ya digo no tenían mucho predicamento en ese en esa época también es verdad que luego se hicieron eco los protestantes posteriormente con la con la reforma protestante pues dijeron este es el momento adecuado para atacarles si es que como sois los de la iglesia católica que encima metís a una mujer y ni siquiera se os dais cuenta de ello pues eso también lo fueron alegando como un punto a favor pero son todas versiones muy posteriores porque ya tendríamos que hablar en la reforma protestante del siglo XVI también es verdad que hay un momento clave que es justo en ese siglo cuando incluso católicos y protestantes empiezan a decir aquí parece que no hay nada de verdad tú lo vas cogiendo van cogiendo los testimonios y los documentos históricos y no había forma de encajar a la Pepisa Juana por ninguna parte pero claro aquí están los que aducen pruebas a favor dice oye cuidado como que es mentira pero si hay una silla agujereada que es la comprobación papal que existió desde aquella época la famosa silla o la sedia estorcoraria la estorcoraria que es una silla evidentemente para defecar pero que como tiene una especie de agujero pues decía que servía para que el palapati que era un cargo eclesiástico para tocar los testículos comprobara a partir de aquel momento que el nuevo papa tenía los testículos en su sitio y bien puestos de hecho tenía que decir una frase en latín que era duos aved e bene pendente es decir tiene dos y cuelgan muy bien o sea que ya ves tú que profesión mal pagada para tener que decir esto efectivamente esas sillas existían pero esas sillas existían no para la coronación papal sino sencillamente eran sillas que servían para hacer sus deposiciones en los momentos oportunos los tenían los emperadores los tenían los papas y los tenían el que fuera a menester en el antiguo Egipto existían igual yo cuando vi luego vamos a escuchar un nuevo fragmento del documental de D-Max donde se habla de esta silla famosa yo cuando la vi en las imágenes lo primero que pensé digo esto es un retrete esto es un baño porque en Egipto hay sillas exactamente iguales y tienen casi cuatro mil años y no ha cambiado absolutamente nada la funcionalidad de estos muebles pero fíjate Jesús que el hecho de que se toma quizás la creación de la leyenda tiene también un aspecto antifeminista podríamos decir ¿cómo atacamos a la iglesia? ¿cómo criticamos a la iglesia? diciendo que han puesto a una mujer como papisa no solamente el hecho de que no se dieran cuenta de ello sino que además era una mujer es decir es como un escalafón muy inferior en esa sociedad del momento que nosotros hoy lo vemos con esa perspectiva y en el siglo IX en el siglo X las mujeres no tenían ningún tipo de derecho no tenían ningún tipo de reconocimiento y eran como seres inferiores y de ahí también puede venir un poco la creación de esa leyenda contra la iglesia católica para mí no me cabe ninguna duda el que empezó a escribir este tipo de historias de leyendas sin tener ninguna prueba pues está claro que era para hacer daño a la iglesia es como decir bueno os habéis colado de listos porque hay una mujer que sin daros cuenta hasta que tuvo el parto pues ha estado ni más ni menos que dos años casi y medio en aquel momento en aquella época incluso el siglo después eso hay que tenerlo cuenta la historia del papado no es una historia en fin ya sabes de gente noble de gente santa de gente que propiciara sus grandes valores éticos de hecho el siglo siguiente en el siglo X se le llama un poco el siglo oscuro o la pornocracia porque casi todos los papás tenían sus amantes se compraban los cargos se vendían en este siglo en el que estamos hablando en el anterior también ocurrían cosas parecidas pero en el siguiente ya fue un poco el desmadre claro eso no dio buena prensa al papado en fin a Roma donde se supone que es la capital espiritual del catolicismo y pues los detractores en su momento pues atacaban continuamente acuérdate que por ejemplo la herejía de los cátaros que surge un poco posteriormente va diciendo que se ha olvidado la iglesia del cristianismo primitivo del cristianismo de la humildad de la pobreza y que ahora todo pues nada pues en riqueza en lujo en pornografía todo eso se estaba denunciando en aquella época entonces evidentemente en el siglo XIII donde ese caldo de cultivo ya estaba ya estaba pues bastante floreciente pues se utilizó este tipo de argumentos ya tengo de leyendas que seguro que eran leyendas orales que pasaban de un sitio a otro oye fíjate te acuerdas que el papa que hubo un papa mujer y todo el mundo ah pues no me digas que hubo un papa mujer o sea alguien lo pone por escrito y a partir de ese momento se va convirtiendo pues casi casi en una verdad casi incuestionable porque de hecho se estuvo creyendo prácticamente hasta el siglo XIV hasta el siglo XV esto se creía porque luego fueron apareciendo como pruebas indiciarias en fin secundarias alguna estatua con una mujer con un niño que apareció en la época de Sisto XV y decían que podría ser la de la papisa con el niño evidentemente era una estatua pagana incluso de la época de Mitre y no tenía ningún tipo de razón de ser luego pues claro hay obras como la de por ejemplo la de Boccaccio cuando habla de una guía de las mujeres extraordinarias pues incluye a la papisa Juana pero claro Boccaccio ya sabemos quién era en fin le gustaba también crear polémica y dentro de la lista de mujeres pues incluye a la papisa Juana y todo el mundo si lo dice Boccaccio pues era verdad bueno pues vale él recoge una leyenda también se habla de un texto atribuido al gran Petrarca ni más ni menos diciendo que la muerte de la papisa que había estado marcada por una serie de acontecimientos inisuales es decir que cuando ella muere o la asesina hay una lluvia de sangre en Brestia hay unas langostas langostas mutantes y doradas en Francia que tienen hasta dientes poderosos todo esto son elementos que se van añadiendo posteriormente pero bueno incluso como elemento a favor por ejemplo a ti que te gusta el tarot igual que a mí sabes que hay una letra dentro de los 22 arcanos mayores que es la segunda la segunda carta que es la papisa que es la sacerdotisa claro entonces bueno la papisa es la papisa juana pues no evidentemente porque una de las cartas es el emperador y la otra es la emperatriz una es el sacerdote como tal el otro es el mago y otro es la sacerdotisa hay esa dualidad que justifica un poco la presencia de la papisa de la religiosa se van buscando pues dentro claro dentro del tarot de Marsella fíjate el tarot de Marsella que es un tarot del siglo XV es algo posterior el que te añadan una papisa no hacía referencia a la papisa juana entonces todo este tipo de cosas pues son las que se han argumentado para decir que la papisa juana existió pero las pruebas en contra son muchísimo más evidentes las pruebas entre comillas a favor una silla una silla de coronación un trono con un agujero de 21 centímetros de diámetro en el centro que se abre hacia la parte delantera el escritor Peter Stanford ha examinado esa prueba el papa se sentaba en la silla y obviamente por el hueco del asiento debía separar las piernas un diácono metía la mano por debajo tocaba los testículos del papa y luego decía testícule sabet tiene testículos y entonces según cuentan algunos relatos la gente rezaba a Dios y le daba las gracias por ello aunque la escena se representa en libros de viajes algunos expertos no están convencidos sería un gran relato si fuera cierto pero no hay pruebas de que se llevara a cabo esa práctica como parte de la ceremonia el Vaticano afirma que la silla es un retrete la explicación siempre ha sido que esta silla era para hacer las necesidades para mí es totalmente absurdo durante siglos los reyes y las reinas utilizaron elaborados asientos pero la pregunta es ¿por qué otro asiento real inspira una historia paralela a una silla de coronación? aquí en Maguncia Alemania hay una colección de manuscritos medievales entre miles de libros hay más de 100 que se refieren a la mujer papisa incluyendo uno fechado en 1250 de Jan de Maye un fraile dominico que escribió una historia de los papas en latín la lengua de la iglesia medieval la palabra papa deriva de la palabra padre en latín pero entre la lista de los papas se habla de un pontífice femenino de Maye escribió que Juana dio a luz también reveló que tenía algunas dudas acerca de la leyenda y añadió que en latín recuire significa por verificar de Maye de Maye no dijo el nombre de la mujer papisa pero dató su reinado en 1099 150 años antes durante ese tiempo un cisma o división en la iglesia llevó a una confusión sobre la verdadera identidad del papa 20 años después de la referencia de de Maye apareció otro relato sobre Juana en la crónica de los papas de Martinus Polonus era capellán y confesor de varios papas así que estaba muy ligado al estamento papal eso da a su narrativa una gran credibilidad Polonus se refiere a la papisa como a Johannes Juan que más tarde se conocería como Juana no es alguien que lo inventara por capricho mientras estaba allí estaba en el Vaticano en la biblioteca rodeado de documentos sirviendo al papa escribiendo una crónica de los papas Polonus no critica a Juana Martinus Polonus dice que fue un papa con relativo éxito pero cuenta que a los dos años y medio quedó embarazada y dio a luz a un niño y ese fue el final de su papado Jesús Callejo Crononauta escuchábamos un segundo fragmento de ese documental de D-Max dedicado a la papisa Juana en donde se nos hablaba de esa asilla para palpar los genitales del papa recién coronado y otros supuestos documentos de los que hemos estado hablando en estos minutos de ser historia tenemos apenas 3-4 minutos de cronovisor para acabar la sección este viaje en el tiempo en esta semana la verdad es que esos documentos como decíamos ahora dependen también mucho escuchábamos la voz de una historiadora en donde ella daba credibilidad a este trono para palpar los genitales y comprobar que era un varón quien había sido coronado me parece una cosa totalmente absurda y que no tiene paralelos ni parangón en la historia de los emperadores ni de nada parecido pero siempre ha habido alguna evidencia indirecta y sobre todo muy posteriores a río pasado agua pasada que marca un poco la creencia son los pocos mimbres con los que se puede construir esa leyenda que yo creo que por ahora no tiene absolutamente nada nada que le dé cierta credibilidad no ninguna ninguna ya te digo que de todo lo que yo he consultado al final hay que rendirse a la evidencia la evidencia es que ninguna fuente histórica contemporánea es decir del siglo IX hace referencia a esta mujer solo a partir del siglo XIII se sabe perfectamente quienes fueron León IV y Benedicto III que son los dos papas que hay en esa época no hay espacio cronológico para incluir a nadie más en esa lista pontificalis se sabe que todo lo que tenga que ver con la papisa Juana en documentos más antiguos son intercalaciones son elementos que alguien ha añadido precisamente para eso para crear un poco de cizaña y crear la duda dentro de la cronología de la iglesia esto no justifica que la iglesia haya sido como muy santa y muy estricta y como muy clarificadora en su cronología para nada porque sabemos lo que ha hecho y sabemos que se ocultaron también distintos documentos pero en este caso con las pruebas en la mano hay que reconocer que efectivamente no hay ningún elemento que justifique ni la silla ni la calle esa prohibida por la que no puede pasar la comitiva papal sencillamente porque es una calle muy estrecha cualquiera que vaya allí lo va a comprobar y por lo tanto no hay más trampa ni cartón que esa misma que es una calle estrecha pero todo lo demás es como acrecentar un poco la historia de la papisa Juana cuando no hay argumentos se inventa es verdad que es muy atractivo el suponer que en aquella época pudo haberse colado una mujer con todo lo que eso significa con la sabiduría la sapiencia y sobre todo el ingenio para llegar a la silla papal pero hay que ser contundentes somos este es el cronovisor esto es ser historia y con la historia en la mano hay que decir que estamos hablando de una fábula estamos hablando de una leyenda de una mistificación y por lo tanto tiene la creabilidad que cada uno le quiera dar que queda muy bien para un cuento para una política para una para una película política dentro de lo que es el Vaticano de las conspiraciones y de los entresijos pero no hay ya te digo ninguna prueba fehaciente a día de hoy que justifique que existió esta mujer que tuvo un hijo porque dice incluso que el hijo al final fue obispo de una localidad llamada Hostia y bueno pues eso no hay nada no hay nada de verdad en toda esta historia y ya nos gustaría que lo hubiera como pasó con la monja Alferes o como ha pasado con otro tipo de mujeres que tuvieron que disfrazarse de hombres y aquí es un poco donde incluso fíjate se habla que hay 19 juanes porque el Juan 20 no existe como tal y dice que lo quitaron precisamente para eso para evitar que esta mujer que llegó al papado como Juana pues no existiera entonces bueno se sabe que solo hay 19 juanes por una cuestión interna de la propia iglesia porque cuando alguien llegó al papado y quiso quitar ese nombre era porque había antipapas por medio es decir que cualquier argumento que vayamos cogiendo ninguno ninguno tiene la solidez suficiente para demostrar que la papisa Juana llegó a existir en algún momento la verdad es que es una historia legendaria es una historia apasionante es una historia increíble que no tiene ningún fundamento pero es un ladrillo más en esa historia del ser humano y como tal tenemos que entenderlo porque aunque no fuera real desde luego enriquece también y no deja de ser una proyección de esos anhelos o de esos temores de esos miedos que había en este caso en el siglo IX y desde ahí se puede hacer la lectura más allá de esa realidad histórica o no de la papisa Juana que parece que no fue así que es un personaje inventado siglos después Jesús Callejo crononauta dentro de siete días hablaremos de más papas pero no vamos a adelantar nada todavía para dejar con la duda a la gente y como siempre Jesús muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia nada muchísimas gracias a ti y efectivamente nos veremos la siguiente semana con un papa sorpresa y ahora Alexei descansa mañana te contaré una historia que te va a encantar si me duermo me la contarás no te irás a ninguna parte ahora descansa Rasputin no sé cómo agradecerte todo lo que alguien debe quedarse al lado del niño mientras duerma voy a esperar fuera Ana acompaña al señor por favor Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena Ser en Etiopía casi la mitad de los 80 millones de habitantes son cristianos la iglesia ortodoxa etíope es la más parecida que existe al cristianismo original y la más antigua de África me dispongo a descubrir a un pueblo que posee una fe sin límites y que sigue perpetuando unos ritos inmemoriales los cristianos de Etiopía llego a la capital de Etiopía Adisabeta se trata de un país singular dentro de África ya que es el segundo más poblado y el único que ha conservado su soberanía hasta el siglo XX impermeable al Islam Etiopía ha mantenido desde que se implantó en el siglo IV un cristianismo único sus rituales y celebraciones siguen siendo muy parecidos a los de los primeros tiempos comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión titulado Etiopía a este país africano vamos a viajar en los próximos minutos aquí en Ser Historia no es la primera vez que hablamos de Etiopía es una de esas culturas quizás me atrevería a decir hasta que incluso con elementos y aspectos afectivos muy cercanos a nosotros por ese cristianismo por esa gente tan maravillosa que vive allí yo no tengo no he tenido la suerte de poder visitarlo todavía pero nuestro próximo invitado sí él acaba de publicar con la catarata Historia de Etiopía un libro fascinante que recomendamos desde aquí desde Ser Historia Mario Lozano bienvenido de nuevo a Ser Historia hola Nacho muchas gracias por invitarme pues mira Mario y yo nos conocimos hace muchísimos años en León ¿tú eres de León también o no? sí, sí bueno pues es que ya no podía ser mejor comienzo de bloque claro que sí viva León si no hablamos de León en el programa no es Ser Historia y le conocí allí cuando yo él trabajaba en el Instituto Bíblico y Oriental y yo colaboraba con ellos también con conferencias con charlas y allí hicimos ahí el inicio de esta amistad ahora estamos los dos asentados aquí en la capital del reino nunca mejor dicho como muchos como muchos leoneses y a ti siempre te ha entusiasmado el mundo de Etiopía ¿por qué? ¿cómo llegas a Etiopía? pues fue en una visita a Roma cuando me quedé fascinado por el obelisco Axum que en aquel momento estaba situado frente a la sede de la FAO allí en Circo Máximo y claro uno va pues con sus estereotipos sobre los países africanos y claro cuando vi ese monumento de tanta belleza me animé a estudiar y hasta el día de hoy así se empieza claro que sí porque Etiopía es una de las culturas es desconocida también desde el punto de vista por ejemplo es mucho más conocida o por lo menos tienes argumentos con los que elaborar estereotipos o bueno pues o arquetipos como Egipto pero de Etiopía quizás nos suena un poco las iglesias excavadas en el suelo con esa forma de cruz latina a los que nos encanta más el mundo del misterio la posibilidad de que Axum esté ahí en el arca de la alianza luego te preguntaré por esta historia pero lo escuchábamos en la introducción en ese documental de televisión Etiopía no es como otros países de África que es una aglomeración de grupos pequeños de tribus es casi un estado imperial con una historia increíble de 3000 años sí que es precisamente lo que sintetizo en el libro como ya desde el siglo IX antes de Cristo empieza a haber formaciones políticas en la zona que estaría en la frontera entre Eritrea y Etiopía porque Eritrea también forma parte de esa gran área cultural etíope y llega prácticamente hasta el día de hoy hay culturas muy bien asentadas muy vinculadas además con la cuenca del Mediterráneo y con la cuenca del Índico que basaron su prosperidad sobre todo en el comercio marítimo que unía esas dos cuencas ahí tenemos por ejemplo la aparición del reino de Aksum a partir del siglo I antes de Cristo o estados más anteriores como Damot que construyó una de las estructuras más antiguas del África subsahariana que es el famoso templo de Yeha hay muchas conexiones también con el mundo árabe y todas estas relaciones pues ya no sólo con este sustrato africano sino con el mundo semítico y con el mundo mediterráneo el mundo también del helenismo o incluso de la India pues constituyen una cultura que es única en el continente africano sí porque también en las fuentes clásicas por ejemplo se refieren a los etíopes pero es que es un término muy ambiguo muy genérico para hablar de cualquier persona negra prácticamente y no es así no eran etíopes realmente no es así bueno ya sabéis que aethiops es la palabra en griega para referirse a cara quemada o sea a todas las personas del África subsahariana y la identificación de Etiopía de la actual Etiopía con ese término griego empieza ya con axum los axumitas tenían un nombre propio que era habashat que ahí viene la palabra alhabasha de la que tomamos nosotros nuestra visinia y ellos la empiezan a utilizar porque los griegos se referían a ellos con esa terminología ya en las estelas del rey Azana de Silo IV la expresión etiopía se utiliza para referirse a lo que es el reino de axum has dicho lo de la expresión cara quemada a mí siempre me ha llamado la atención porque yo tengo amigos etíopes aquí y tú los ves y se diferencian mucho de los negros africanos de Centro África o sea tienen rasgos muy finos incluso a veces yo hay uno que le digo es que pareces un europeo que te han metido en una fábrica de chocolate y te han manchado un poco la cara y tiene esos rasgos mucho más delicados que los diferencian también de otros lugares de África sí hay un sustrato kushita muy importante que también lo relaciona con los oromo y con los somalíes y es fruto de esta relación tan intensa que hay entre las dos riberas del Mar Rojo si tú vas al Yemen en Yemen pues con diferencia son de los pueblos árabes los más oscuros precisamente porque hay mucha relación entre ambas orillas y esto ya se remonta al siglo IX estas culturas del norte de Etiopía tienen muchos elementos que han tomado de las culturas sabeas de lo que sería el mundo sudarabigo pero a su vez tienen ese sustrato nativo kushita tan importante de hecho el gués que es la lengua clásica que se sigue utilizando a día de hoy en la liturgia de la iglesia cristiana tiene muchas palabras que son de origen semítico sobre todo pues lo referido a por ejemplo a temas astronómicos pero hay otros que por ejemplo todas las palabras que son agrícolas son de origen kushita nativo africano puramente que curioso y además lo decía antes esos vínculos que tenemos desde occidente con Etiopía van por una parte por el cristianismo que está muy asentado en Etiopía y también por algunos relatos del antiguo testamento como la reina de Saba que también por el arte esa deformación de los artistas renacentistas cuando pintaban a la reina de Saba la pintaban como una mujer blanca pero era etíope era negra detrás de esta leyenda hay algo de realidad es cierto que las culturas sabeas del Yemen pues tuvieron muchísima influencia en el norte de Etiopía no es que hubiera una dependencia directa pero sí que hay muchísima relación luego Aksum va a dominar durante bastante tiempo la zona del sur de Arabia el interés a controlar ese rico comercio que transita por el Mar Rojo entre el Imperio Romano y la Cuenca del Índico y lo más importante es el desarrollo de la leyenda del Arca de la Alianza que es aquí donde está el meollo de la cuestión que data sobre todo del siglo XIII que hay un golpe de estado antes de Cristo no, no después de Cristo que la dinastía salomónica se llama así porque ellos aseguran ser descendientes del hijo de Salomón y la reina de Saba la reina de Saba según ellos nace en Etiopía en Aksum y visita a Salomón allí se queda embarazada de él y cuando vuelve a Etiopía nace un hijo que se llama Menelik Menelik I que sería el primer emperador de la tradición etíope este Menelik luego visita a su padre roba el Arca de la Alianza que llega milagrosamente en un viaje muy rápido desde Israel hasta Aksum y según ellos pues ahí se custodia bueno la realidad histórica ya sabes que va por otro lado va por otro lado y bueno esto es una leyenda que se empieza a forjar en el siglo XIII para justificar un golpe de estado los Samara que es el grupo étnico dominante del Imperio Etíope se hacen con el poder en esa época y para justificar el golpe tienen que derrocar a otra dinastía anterior que son los Sagwe que son kushitas estos Sagwe también habían dicho no porque es que nosotros hemos traído el Arca de la Alianza de Etiopía y lo que hacen los Samara es precisamente robarles la exclusiva creando una historia que es el Kebra Negast que es la gloria de los reyes que es como la epopeya clave de la historia etíope de como sus monarcas descienden a través de un árbol genealógico muy detallado del mismísimo Salomón hasta pues Haile Selassie que es el último el monarca de esta dinastía y ellos vamos lo creen a pies juntillas y es un tema que no se puede ni discutir que en Axum en esa capilla que está detrás de la catedral más antigua del país que data del siglo IV ahí se custodia el Arca de la Alianza y solo hay una persona autorizada a ver dicha Arca si a verla y a custodiarla es como una especie de trabajo vital todo aquel que ha ido a curiosear a intentar entrar dentro no se le ha permitido y no se sabe realmente lo que hay dentro que es lo que hay es un farol que se están echando así los sacerdotes etíopes que es lo que puede haber ahí custodiado bueno yo creo que en efecto hay algo hay un Arca de la Alianza es posible que se trate de un Tabot un Tabot es el todas las iglesias etíopes tú sabes conoces bien el mundo copto porque has estudiado mucho Egipto ya sabes que la iglesia etíope dependía hasta 1956 de la iglesia copta de Alejandría pero aún así es diferente porque los templos en la Etiopía cristiana se organizan a partir del templo de Salomón o sea hay una zona que es donde está el Máquedas el Sancta Sanctorum donde se custodia una copia de este Arca de la Alianza que a su vez es el que está en Aksum y bueno yo creo que sí que en Aksum hay algo lo que pasa es que no creo que sea la reliquia original puede ser una versión creada en Etiopía a partir de las descripciones bíblicas se dice que en el siglo XIX una aventura alemán la llegó a ver pero bueno esto sería tema pues para para mucho debate sí para mucho debate sí porque a ver la historia del Arca de la Alianza es una más de esos vínculos que nosotros en nuestra tradición judio-cristiana y ahora además hablando de del mundo judio-cristiano hay un corpúsculo judío muy importante de origen etíope yo las veces que he estado en Israel en Jerusalén por ejemplo a la entrada del muro de las lamentaciones me llamó la atención hace ya muchos años la primera vez que lo vi no conocía el detalle algunos de los cuidadores eran negros y me dijeron es que son negros etíopes judíos que es un grupo muy importante dentro de la comunidad judía los Beta Israel que también se les conoce como Falasha los exiliados que es una pequeña comunidad judía muy particular que se desarrolló en Etiopía probablemente a partir del siglo XIV porque no hay referencias en ningún documento sobre ellos anterior en el reino de Axum no conocemos la existencia de ninguna comunidad judía es posible que la hubiera pero todo apunta a que es una comunidad cristiana que se radicaliza tanto que se refugia en la zona de las montañas Simien que es donde está la mayor altura del país estamos hablando entre 3600 y 5000 metros de altura huyendo de la persecución del resto de los cristianos y allí adoptan el Orit que es el Antiguo Testamento en Gués además ellos no utilizan nunca el hebreo y van a mantener todas las prohibiciones del Antiguo Testamento e incluso van a desarrollar un tipo de monacato etíope que está muy relacionado con judío etíope que está muy relacionado con el cristiano pero tiene unas tradiciones muy distintivas que hacen que de hecho cuando se les declara también judíos legítimos que esto fue algo del siglo XX se levantó muchas suspicacias y mucho robo en Israel porque además a ellos se les deportó en masa desde Etiopía a Israel en una operación organizada por el gobierno israelí esto también merecería un programa aparte Nacho desde luego desde luego todo aquello relacionado con Etiopía insisto no tiene esos lazos esos vínculos tan estrechos con nosotros y sobre todo desde el punto de vista de la historia del cristianismo antes lo comentabas la iglesia de Alejandría fundada también supuestamente con la llegada de San Marcos en el siglo I a Egipto y la fundación de esta iglesia es lo que deviene al final en esa extensión hasta el sur donde se encuentra Etiopía y donde se asentó de una forma muy intensa lo escuchábamos también en el fragmento del documental de televisión parece que ha sido lo suficientemente fuerte la iglesia en Etiopía para evitar la intromisión de otras creencias como la musulmana el islam en los últimos siglos y lo más característico de todo lo cuentas todo muy bien en tu libro Historia de Etiopía Mario es el hecho de esas iglesias tan sorprendentes excavadas en la roca del suelo que sobrecogen a cualquiera que se acerque a visitarlas sí que a esas iglesias les dediqué un libro en National Geographic las iglesias de la Libela empezando un poquito por los orígenes el cristianismo llega a Etiopía en el siglo IV a partir de comerciantes del imperio romano oriental y va a estar muy vinculado siempre al patriarcado de Alejandría hasta el punto de que cuando en Calcedonia Alejandría y otras iglesias meafisitas como la Armenia rompen con el resto de la cristiandad Etiopía el abispo de Aksum que solo hay uno lógicamente adopta la posición de Alejandría es cierto que la geografía tan particular de Etiopía facilita mucho la defensa del país es un altiplano que está a una altitud media de más de 2000 metros de altura y que es muy fácil controlar los accesos por los diferentes pasos de montaña y eso ha creado esa conciencia en Etiopía de fortaleza de evaluarte cristiano que perdura hasta hoy de hecho el 40% aproximadamente de la población etíope es musulmana pero hay un 60% y dentro de 60 al 80 serían ortodoxos etíopes que mantienen esa mentalidad de verdadero bastión de la cristiandad y es un cristianismo muy arcaico que no ha tenido su concilio de Trento las misas son eternas tienen muchísimas características propias siguen utilizando ese geés esa lengua litúrgica en sus rituales que se ha sabido defender y desde luego es una auténtica reliquia de ese primer cristianismo de esos primeros siglos de cristianismo a mi me parece muy muy interesante también esa interacción con el islam el islam en Etiopía también logra entrar sobre todo en la zona oriental y meridional que es algo que se olvida mucho y a que yo también le dedico también aspectos muy importantes en el libro porque es cierto que hay enfrentamientos pero también hay mucha convivencia hay mucha influencia entre el cristianismo y el islam de hecho el cristianismo en Etiopía tampoco consume cerdo se circuncidan tienen muchos aspectos en común y todo llega hasta el siglo XVI con esta gran yihad del imam Ibrahim de Ahmad ibn Ibrahim que lleva hasta el punto de que Etiopía está a punto de desaparecer el estado etíope cristiano que es el único estado miafisita cristiano existente en África Oriental en ese momento casi casi desaparece por el empuje de esta yihad y ahí es donde entran los portugueses y donde esta ayuda militar portuguesa pues ayuda a salvar al estado cristiano y donde empieza a enlazar la historia de Etiopía también con el del mundo ibérico no se explicaría la presencia del jesuita Pedro Páez en Etiopía si no hubiera sido por esta intervención lusa en esa época es fascinante para ir acabando Mario Lozano lo decías ahora me ha surgido un poco la pregunta escuchándote es muy interesante ese cristianismo primitivo para conocer precisamente no se si el ritual pero un poco la sociología del cristianismo en la actualidad intentar conocerlo a través de estos lugares como con Etiopía al igual que los etnólogos los antropólogos van a algunas zonas selváticas para intentar comparar como vivíamos en la prehistoria en Europa o en otros lugares y bueno pues como conviven que relaciones sociales tienen como trabajan etcétera desde el punto de vista religioso la iglesia etíope ayuda a reconstruir un poco los orígenes del cristianismo sin duda de hecho piensa que ellos tienen el libro de Nock que es uno de los libros bíblicos de los no autorizados por la iglesia católica de los apócrifos que es la única versión que se conoce un libro muy interesante que en la mayor parte de las tradiciones de las iglesias orientales se pierde en los primeros siglos del cristianismo pero que en Etiopía se mantiene siento que hay una evolución porque ellos empiezan edificando las iglesias en planta basilical siguiendo la tradición siria y las acaban edificando como hacen ahora de planta octogonal o circular a partir de ese esquema del templo de Salomón que te comentaba pero hay muchísimos aspectos que nos retrotraen a esos primeros siglos del cristianismo y que sin duda si por ejemplo en el mundo occidental no fuese un país que tradicionalmente ha sido tan poco estudiado pues estoy convencido de que nos ayudaría a entender mucho mejor esos primeros siglos del cristianismo Etiopía esa tierra por redescubrir me atrevería a decir lo podéis hacer a través de este libro publicado por la catarata Historia de Etiopía cuyo autor Mario Lozano casi etíope se está poniendo quedado más oscuro según pasan los años se está convirtiendo casi en etíope ha venido a descubrirnos una vez más aquí en en Ser Historia como siempre Mario muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias Nacho por tu invitación siempre es un placer esos políticos se buscarán cualquier otra excusa para perseguirme y hacerme la vida imposible lo hicieron con Anaságoras con Protágoras e incluso Eurípides mejor así el tiempo me dará la razón pero Sócrates no sigas por ahí querido amigo Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser continuamos en Ser Historia y lo hacemos como es habitual con esta música de fondo para hablar de historia de la moda en esta sección que me pongo con que yo bauticé una vez con nuestro modista preferido Lorenzo Caprile Lorenzo una vez más bienvenido a Ser Historia pues muchísimas gracias Nacho sabes que para mí es un placer estar aquí desde luego uno de los de mis museos preferidos en Madrid y por desgracia es uno de los menos conocidos es el Museo del Traje el Museo del Traje tiene una colección extraordinaria en donde fíjate cuando vamos a por ejemplo a otros grandes museos como el Prado el Thyssen o el Museo Arqueológico ves objetos físicos ves cuadros ves pinturas y sin embargo en el Museo del Traje puedes ver prácticamente la propia identidad de las personas que han marcado la historia al ver sus trajes sus ropas las casacas los guantes las medias objetos que han sido utilizados en vida y que tienen una intensidad emocional me atrevería a decir mucho más que cualquier cuadro salvando todas las distancias pero una casaca del siglo XVIII por ejemplo que dices joder es que esto la lleva un paisano hace 300 años casi y son piezas como digo que marcan un poco la historia de las personas con ese elemento humano tan fascinante ¿no? pues mira te agradezco que me hayas hecho esta introducción porque yo el pasado mes de febrero dentro de un ciclo maravilloso que desde aquí animo a todos nuestros oyentes que estén al día y que lo sigan todos los meses hay un pequeño ciclo de conferencias los sábados que se dedica los sábados perdón no los domingos perdón los domingos a las doce y media que se llama la pieza del mes donde expertos en moda en indumentaria en conservación incluso diseñadores de moda o modistas como yo elegimos una pieza de la colección del museo del traje que es inmensa y una de las más completas de Europa y la comentamos y yo el pasado mes de febrero y lo hilo un poco con la exposición de Giovanna Viernes todo el mundo pensaba pues Lorenzo Capriles seguro que va a elegir un piezón de alta costura del Valenciaga de turno de Pedro Rodríguez o de cualquiera de los protagonistas de la edad de oro de la costura española y yo pedí no yo pedí algo muy me 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 fastidia usar la palabra humilde pero algo más cotidiano algo más de todos los días algo que realmente había vestido a la sociedad de la época esas piezas que se conservan en los museos y tan espectaculares de estas grandes firmas no debemos olvidar que representan al 0,0,0,0,0,1% de la sociedad el resto de los españolitos los españolitas de a pie desde luego no iban ni con Pertegace ni con Valenciaga ni con Helios ni con Pedro Rodríguez por la calle iban vestidos como podía entonces de acuerdo con el conservador de contemporáneo en el museo Juan Gutiérrez con el que me llevo de maravilla seleccionamos una pieza maravillosa un vestido de galerías preciados de 1965 de una de las marcas que tenía galerías en aquel momento que se llamaba copelia es un vestido sencillísimo que adelanta ya un poco no adelanta sino que trae a España ya un poco esos aires ya más frescos que se estaban respirando en la capital de las tendencias digamos de calle de la moda digamos joven es mini era un vestido revolucionario estamos hablando del 65 y es un traje ya te digo inspirado en la capital de la moda digamos joven en esos años que no era París era Londres es un traje que nos recuerda pues eso pues el que nos recuerda al Soho nos trae la memoria a los Beatles y sobre todo la gran revolucionaria de aquellos años que fue esa gran creadora inglesa que es Mary Quant que fue la que introdujo o reinventó o readaptó la minifalda y la popularizó durante todos los años 60 entonces en ese sentido me parecía muy interesante comentar esta pieza que fue bestseller esa temporada en Galerías Preciados y también hacer un recorrido por esa historia un poco anónima de los grandes almacenes de lo que supuso la introducción de los grandes almacenes en España os recuerdo que la SER está instalada en el edificio que se construyó para uno de los primeros grandes almacenes que hubo en Madrid que fueron los grandes almacenes Madrid-París que otro día si quieres te hago un programa dedicado a los grandes almacenes Madrid-París que como no terminaron de funcionar porque se abrieron en los años 20 se adelantaron un poco a su época ya en los últimos años para recuperar algo de dinero alquilaron las últimas plantas a la sociedad española de radio que es la SER y luego ya cuando quebraron ya las plantas de abajo pasaron a ser SEPU que muchos de nosotros que ya tenemos unos años conocemos yo lo conocí yo vine a vivir a Madrid en el 98 y yo creo que SEPU y ahora como las tiendas de todo a 100 casi efectivamente y ahora ese espacio que lo han restaurado de una manera magnífica respetando la decoración original muy art deco no recuerdo el nombre del arquitecto Luis no sé qué era uno de los grandes arquitectos junto a Palacios del Madrid de los años 20 lo ocupa ahora el Primark y bueno pues también recordar que no me quiero enrollar porque es una historia digna de Betzeler pues esa competencia brutal que hubo entre primos o contraprimos nunca nunca sé muy bien el parentesco que fueron don Ramón Areces el creador del Corte Inglés y Pepín Fernández el creador de Galerías Preciados que los dos eran indianos de Cuba venían de Cuba que se hicieron el callo en unos grandes almacenes de ahí que se llamaban El Encanto y trajeron ese modelo de gran almacén a Madrid donde por primera vez pues se intentó un poco una expresión que ahora es muy común ¿no? democratizar la moda ¿no? el que los trajes fueran accesibles a todo tipo de público con trajes ya hechos ya no tenías que ir a la modista o al creador me da igual modistería alta o baja de turno y soportar la tortura de las pruebas que yo padezco todos los días y estar ahí cuatro días en pontejos eligiendo la tela la fornitura el botón pues entrabas en un gran almacén y veías algo te lo probabas ¿qué precio tenía este vestido del que estamos hablando? pues este vestido creo que en el en el 1965 según las fichas del de galerías que tiene el museo del traje me parece que estábamos hablando que estaba alrededor no llegaba a las mil pesetas trescientas quinientas ochocientas pesetas yo iba a echarle lo calculaba unas quinientas pesetas que bueno fue el de chelere venían dos colores el que yo comenté que los oyentes no lo pueden ver que es una especie de rayita en colores amarillos y verdes y la otra versión era en tonos azules que también es un símbolo un poco ya de introducir un poco el color en esa España que se empieza un poco a abrir que empieza un poco a imitar a esas turistas que empiezan a las suecas de las películas a esas suecas de las películas y también es muy curioso el material que se denominaba terlenca o terlanca que era una manera exótica de llamar al poliéster de toda la vida que era lo más moderno de lo moderno porque se podía lavar en casa no se arrugaba tenía solo el problema de que no te abandonara el desodorante y desde luego era mucho más económico que cualquier fibra natural como la lana o la seda y que fue los tejidos de poliéster de fibra de poliéster fueron pues digamos los grandes reyes de la moda durante los años 60 y 70 porque era lo más moderno que ahí también hay una historia muy fascinante digna de bestseller de lucha de patentes entre un departamento semioficial de la chemical industry del imperio británico y los grandes gigantes químicos estadounidenses a la cabeza el DuPont que sigue ahí e incluso con Kodak con la de las películas fotográficas ahí hubo una una lucha a muerte por los derechos del poliéster que como muchas fibras ahora muy comunes tiene su origen en investigaciones para el ejército para la segunda guerra mundial es muy curioso que también otro tema me lo estudio otro tema para otro día que me invites la relación tan estrecha que hay entre el mundo de la moda y el mundo sobre todo textil con las guerras muchas veces empiezan a investigar nuevas fibras nuevos cortes nuevas maneras de fabricar en serie lo más rápido y lo más barato posible para vestir a los ejércitos de la carrera espacial también el velcro por ejemplo viene de los trajes de astronautas y ahora ese famoso neopreno que está ahora tan de moda yo he hecho trajes de novia de neopreno que han quedado espectaculares es muy interesante esa relación que hay entre ese mundo digamos vamos a decir militar con esos descubrimientos y esos avances que luego se aplican al mundo de la moda de hecho la leyenda como todo lo que rodea la figura de Chanel dice que sus primeros vestiditos de punto de ese falso pobre que hizo tan famosa a Chanel fueron realizados con una partida desechada de Rodier del gran fabricante de punto de la época para el ejército francés de la primera guerra mundial fue una partida que salió mal y que se la vendieron a ella por dos duros y que ella aprovechó pues para esos primeros cardigans y esas primeras túnicas digamos a lo falso pobre que la hicieron tan popular tomo nota de esa historia de los grandes almacenes y cómo acercaron la moda al gran público a la calle y la guerra titánica entre los dos primos o contraprimos que como todos sabemos porque Galerías Preciados fue pionera en muchísimas cosas el corte inglés parecía que prefería que Pepín que era más arriesgado más genial experimentara y si salían bien pues luego el corte inglés iba detrás pues la semana del hogar la semana de la lencería las rebajas el aire acondicionado el escaparatismo que hasta entonces era una cosa desconocida en Europa perdón en Europa en Madrid en España y bueno pues la guerra titánica a muerte que al final pues todos sabemos triunfó el corte inglés que en el último saldo de Galerías Preciados lo compró por un precio simbólico y ahora muchos de los antiguos galerías Preciados pues son son cortes ingleses son cortes ingleses vamos sí muy bien Lorenzo Caprile una vez más en esta sección que me pongo con hablando de historia de la moda de esa ropa y en definitiva un poco de nosotros mismos como siempre Lorenzo Caprile modista muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias a ti Nacho que es un placer estar en este programa gracias traigo una carta certificada para el señor Heinrich Himmler soy yo firme aquí gracias señor ¿quién era cariño? otra carta del banco no me digas que todavía no has pagado la hipoteca Heinrich que recuerdo de ti va a tener la historia ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena en la segunda mitad del siglo XIX un grupo de jóvenes idealistas e innovadores pretendieron reformar el panorama artístico inglés alejándose de la Academia Real rechazaban las convenciones del renacimiento y trataban de rescatar los valores artísticos de la edad media esta revolución fue obra de la hermandad conocida con el nombre de Pre-Rafaelita este grupo tuvo su origen en la escuela de la Academia Real de Londres donde comenzaron su formación los tres artistas más representativos de este movimiento los pre-Rafaelitas como sugiere su nombre compartían la búsqueda de la inspiración en el arte anterior a Rafael de Sancio excluyendo a grandes artistas renacentistas como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci los ideales del grupo fueron documentados por Rossetti y pueden resumirse en cuatro expresar ideas auténticas estudiar atentamente la naturaleza para saber cómo expresar la idea simpatizar con lo inmediato con lo serio y lo que se siente de corazón en el arte previo y lo más indispensable hacer siempre buenos cuadros y esculturas pasamos de página en nuestro particular libro de historia aquí en Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de Gargola Films dedicado a los pre-Rafaelistas un grupo de artistas que en la segunda mitad del siglo XIX reinventaron la pintura me atrevería decir con una serie de temáticas de símbolos de elementos de comunicación en ese lenguaje artístico tan particular que generaron una corriente hasta entonces absolutamente singular y única y queremos hablar de ello queremos hablar de ello con nuestro próximo invitado que ya ha estado en varias ocasiones con nosotros aquí en Ser Historia él es Pedro Ortega y es el editor y coautor de este libro que tenemos sobre la mesa aquí en esta máquina del tiempo en Ser Historia la vanguardia pre-Rafaelista levantando el velo un elemento también absolutamente misterioso y simbólico Pedro Ortega una vez más una semana más bienvenido a Ser Historia muchas gracias Nacho un placer como siempre estar contigo y con toda la audiencia encantadísimo la primera pregunta que te quería hacer es una pregunta nominal por así decirlo ¿cómo es? pre-Rafaelista o pre-Rafaelita porque podemos encontrar los dos términos en la literatura ¿no? sí, sí, sí ese es un debate que se ha suscitado precisamente a la hora de titular el libro y es que la confusión viene del nombre original en inglés en inglés los pre-Rafaelitas se llaman de pre-Rafaelite brotherhood la hermandad en teoría pre-Rafaelita o sea en inglés sería pre-Rafaelite de ahí pre-Rafaelita pero si hablamos en castellano no decimos Rafaelitos diríamos Rafaelismo ¿no? o sea refiriéndonos a algo relacionado con Rafael entonces lo correcto en castellano es pre-Rafaelismo eso es un poco claro yo siempre he escuchado las dos versiones las dos formas y siempre he tenido dudas a ver yo me imaginaba que era también un anglicismo tomar del término inglés como decías ahora pre-Rafaelite el hecho de adaptarlo al castellano pero bueno habiendo ya bautizado y colocado ese nombre ¿quiénes eran los pre-Rafaelistas? bueno pues era un grupo de jóvenes que se reunieron en Londres allá o en el año 1848 y que se conjuraron para darle un aire nuevo a la pintura de su tiempo digamos que en aquel momento pues las costumbres pictóricas estaban dictadas por la Royal Academy la mirada al pasado y ellos hacen una mirada al pasado pero crítica ellos lo que dicen es que están en contra de todo el arte que se hace después del maestro Rafael de Rafael Sancio por eso su nombre ellos se llaman pre-Rafaelitas porque dicen que el arte válido es el que se hizo antes de Rafael escuchábamos en el fragmento de ese documental al principio claro y es un grupo de artistas también muy temerosos de bueno un poco transgresores en el sentido de que abiertamente dejan fuera a gente como Leonardo o Miguel Ángel está claro es que por eso el título del libro es la vanguardia rafaelista estamos hablando de un movimiento vanguardista para lo que eran los años la mitad del siglo XIX o sea que estamos hablando quizás de una de las primeras vanguardias históricas aunque generalmente no se la considere como tal no obstante el libro lo que pretende es reivindicar esa figura contestataria de los pintores rafaelistas y de poner en valor su movimiento como un movimiento de vanguardia el antetítulo del libro la vanguardia pre-rafaelista levantando el velo y el concepto de hermandad en ese grupo yo no sé si también aplica la idea de cierto grupo con un carácter místico esotérico yo no sé yo sé que a ti y a mí nos gustan mucho ese tipo de temas y esa interpretación por parte del arte de algunas obras que podrían encajar perfectamente en esto que estoy diciendo pero si yo no sé si de forma natural ese grupo nació con ese sentido pues como tal por lo menos hasta donde yo sé en la primera oleada rafaelista había digamos intereses puramente histórico artísticos o culturales pero bien es verdad que si avanzamos en el tiempo se van dando una serie de oleadas de pintura rafaelista hay una segunda y una tercera generación pues en concreto y además aquí si te parece Nacho hago una referencia a mi a mi a mi capítulo dentro del libro hablo del pintor John William Waterhouse que para que nos hagamos una idea pues es de la tercera oleada o sea uno de los jovencitos bueno para que nos situemos en su vida él fallece en 1917 o sea que él es de de lo que sería el último tercio del siglo XIX y comienzos del XX y él está bajo la sospecha de ser uno de los miembros de la Golden Town de esta orden secreta británica lo que sucede es que la mujer de Waterhouse a su muerte no sabemos si por accidente o por o por alguna otra razón quemó o dijo que se había quemado toda la correspondencia de Waterhouse es una pena porque ahí podríamos saber si efectivamente participó de este cenáculo ocultista británico de final del XIX o a otro tipo de sociedades masónicas o que tenga que ver con esto y es que la pintura de Waterhouse está llena de temas ocultos consultas al oráculo bolas de cristal círculos mágicos ya que a lo mejor en los inicios de la pregrafa no lo encontramos pero en generaciones venideras y sobre todo en la figura de Waterhouse obviamente sí que hay un componente oculto vamos realmente notorio y también quería señalar que en el ensayo del profesor Cuellar que es el coordinador del volumen en el primer él tiene dos participaciones y en una de ellas deja caer una idea muy sugerente que él pone sobre la mesa que quizá algunos de los cuadros prerafaelistas puedan tener detrás cartas del tarot o sea que él llega a proponer una idea bueno que no deja cerrada sino que es una propuesta a la idea de que hubiera una especie de tarot prerafaelista digamos subyaciendo detrás de las obras de los pintores de esta corriente es que además desde el punto de vista estético son cuadros muy atractivos que parece que están recreando una suerte de máquina del tiempo como hacemos nosotros en nuestro programa en el cronovisor junto con Jesús Callejo y es cierto es una pintura renacentista plasmada con métodos y lenguajes del siglo XIX pero también tiene pues esos temas tan extraños que seguramente están propiamente influenciados por lo que ellos acababan de vivir ese mundo del romanticismo en la primera mitad del siglo XIX ese mundo onírico ese mundo de la muerte que imagino que no podrían dejar de lado de la noche a la mañana ¿no? Sí además es que vemos que los perrafalistas son uno de los movimientos bisagra como bien decías si empezamos con el romanticismo de los primeros años del siglo XIX esta deriva continúa en Gran Bretaña en el siglo a mediados del siglo XIX con los perrafalistas y digamos que cerraría el camino con el movimiento simbolista europeo porque todos tienen ese gen romántico debajo que subyace debajo de su arte ¿no? Entonces efectivamente como bien dices ese halo romántico está muy presente en los perrafalistas claro que sí además estoy pensando pues esas representaciones de paisajes absolutamente renacentistas me atrevería a decir con todas esas plantas esas hojas esas lagunas cadáveres flotando sobre el agua es un tipo de lenguaje muy particular ¿no? que cualquier persona ya entienda o no de arte puede identificar ¿no? un cuadro con esta corriente de pensamiento y esta corriente de artística ¿no? Pues fíjate aquí voy a mencionar al profesor Juan Antonio Sánchez López que es otro de los autores de un capítulo en el libro y él lo que habla es precisamente de de Ofelia que es el cuadro que has mencionado sin hacer referencia es la esta muchacha pelirroja que se la ve en un en un lago ha fallecido y bueno es una referencia obviamente al Hamlet de Shakespeare este personaje digamos femenino protagonista de esta tragedia que por no ser correspondida por Hamlet se vuelve loca y acaba ahogándose ahogándose en el río pues efectivamente en esa pintura fundacional no es la primera pero es quizá la más representativa del comienzo del prorafanismo lo que tenemos es una suerte de representaciones florales con toda la intención del mundo o sea hay significados velados detrás de cada una de las flores que los perrafalistas quieren representar y bueno John Everett Millet que es el autor del cuadro o sea que la simbología detrás de de las plantas detrás de los objetos es es evidente en la obra perrafalista y perrafalista y bueno por seguir con este con este artículo es este capítulo mencionar que se hace referencia también a la influencia de los perrafalistas en la cultura contemporánea y es el caso por ejemplo de un videoclip de Nick Cave y Kayle Minogue en el cual Kayle Minogue pues vendría a ser una suerte de de muchacha perrafalista en este caso pues como como a la Ofelia de Millet así que este apartado digamos en la segunda parte del libro está dedicada a ver cómo esta herencia perrafalista ha influido en el mundo contemporáneo así que también digamos hay esa parte de reivindicación de lo perrafalista en nuestro día yo no sé si este tipo bueno esta escuela este esta corriente artística tiene predicamento o se extiende en otros lugares de Europa más allá de Inglaterra bueno esta es una una pregunta compleja el el mundo victoriano en general y el parafalista en particular digamos que por el carácter autocrático como digamos autóctono de los británicos como sabemos todos son muy suyos fue un arte que quedó muy confinado en las islas británicas y es muy curioso porque fue ya a principios del siglo XX cuando algunos coleccionistas empiezan a hacerse con este tipo de obras y en concreto hay dos coleccionistas en el mundo hispano Pérez Simón que en el mundo hispano-americano quería decir Pérez Simón que tiene una colección fantástica de pintura victoriana y que ha venido por lo menos un par de veces a exponer en el Thyssen y también hay en Puerto Rico si no recuerdo mal otro museo que ha traído al parafalista también al Museo del Prado luego hay colecciones también en Australia pero digamos que es un tipo de pintura muy vinculado al mundo británico al mundo victoriano y de alguna manera podemos decir que fue un movimiento muy autárquico dentro que se quedó un poco dentro de las islas y no fue hasta el siglo XX cuando se ha reconocido este arte cuando se ha reivindicado y cuando se ha puesto en valor y efectivamente pues bueno pues sí que hay ese digamos el complejo rafalista que se empieza reivindicando ya un siglo fuera de las islas de Tán claro estaba viendo ahora según hablo contigo algunas referencias de este tipo de obras pictóricas y vemos cómo se amoldan temas aparentemente que tienen poco que ver con la esencia propia del prerrafaelismo por ejemplo siempre pensamos quizás en temas más ingleses más como decías antes algunos diseños incluso de cartas del tarot pero podemos encontrar incluso temas vinculados al cristianismo como esa imagen de John Everett Millet Cristo en casa de sus padres vemos que hay absolutamente de todo en las temáticas de los artistas si fíjate vamos a comentar un poco esa obra de Millet que es fantástica se está basando obviamente en los evangelios apócrifos porque no sabemos efectivamente muy poquitas cosas de la infancia de Jesús pues es verdad que los prerrafaelistas tanto los prerrafaelistas digamos originarios o los fundadores del movimiento entre los Stan Millet o entre los que estaban ante Gabriel Rossetti tienen obras cristianas en ese momento esta Cristo en casa de sus padres de Millet me parece una pintura fantástica que retrata a Jesús niño pues jugando con unas maderas en el taller de su padre de San José que le hubo representado como carpintero elaborando ahí en su en su taller y la verdad es que es una pintura muy muy particular y a mí me gusta especialmente y en ese sentido vuelvo a hacer referencia al capítulo que yo tengo en el libro que se llama Temas judio-cristianos en la obrante John William Waterhouse y aquí lo que hago es un repaso a los temas que trata Waterhouse en ese sentido y por ejemplo voy a hacer referencia a Santa Eulalia que es una santa una santa española Santa Eulalia de Mérida o de Barcelona que en realidad son dos digamos leyendas paralelas y se cree que corresponden a una misma santa y lo que hace Waterhouse es representar a esta muchacha pues con el pretexto de que había sido martirizada desnudada la coloca junto a una cruz que fue crucificada en su martirio tumbada en la nieve porque dice la leyenda que como había sido desnudada para ser torturada cuando ella muere y la descuelgan de la cruz lo que sucede es que hay un milagro en el cual empieza a caer nieve para cubrir su cuerpo desnudo y que no se aprecie pues eso su desnudez entonces ese es el momento que aprovecha Waterhouse pues para digamos con un pretexto supuestamente cristiano pintar un desnudo femenino bueno vemos que claro no olvidemos también ese perfil más cultural más histórico del momento en el que nos nos movemos que todo ello todo ello imagino también que ellos buscarían ese elemento de transgresión pero la sociedad victoriana también era una sociedad muy conservadora era una sociedad que bueno pues que estaba constriñida por las normas de la época y eso también marcaría un poco el pensamiento y la libertad de los artistas está claro y volviendo a Waterhouse es un poco el que yo conozco más en detalle yo William Waterhouse llega a ser miembro de la Reina Academy y lo que hace es colarle goles por las cuadras porque claro si tienes un cuadro en el que representas a una mujer con una bola de cristal con un libro supuestamente de hechizos con una calavera encima madre mía eso que me engañe si lo vea eso es ocultismo en primer grado y lo está pintando un miembro de la academia británica o de la roya de la academia o sea que digamos con pretextos literarios con pretextos religiosos la leyenda artúrica también tuvo mucho predicamento mucha presencia la leyenda artúrica es yo diría uno de los temas capitales del perrafalismo Berne Jones William Morris son a la líder de la leyenda del Grial y tenemos una serie de cuadros y yendo más allá en artes decorativas tenemos tapices referentes al Grial el tema Grialico pues bueno está muy asociado también a Gales y los perrafalistas lo adoptan como uno de sus temas principales y podemos ver a los caballeros de la tabla de ronda al rey Arturo y ellos de hecho hay un lienzo muy grande de Berne Jones sobre la muerte del rey Arturo y bueno pues sabemos los poetas como te he dicho que recuperan las leyendas artúricas tradicionales y las actualizan en la en la literatura de tanto la literatura romántica como la de la segunda mitad del siglo XIX y que los perrafalistas adoptan para ensalzar esos valores digamos del mundo del Grial el rey Arturo de los principios de la caballería y de la obtención de ese tesoro que era el Grial como esa digamos reliquia de Cristo quizá la más importante de la de la cristiandad y que sigue siendo un misterio hoy en día un misterio desde luego todo el mundo del arte está relacionado con ese ese toque tan tan exclusivo me atrevería a decir de esos artistas que intentaron por medio de un lenguaje característico plasmar ideas que en ocasiones no eran las corrientes de la época y en ocasiones eran muy transgresoras quizás muchos de los artistas de este movimiento pre-rafalista de la segunda mitad del siglo XIX característico de Inglaterra pero que tuvo también su eco en otros lugares es lo que marca un poco la propia esencia de ellos mismos la vanguardia pre-rafalista levantando el velo es el título del último libro cuyo editor Pedro Ortega nos ha estado atendiendo los últimos minutos aquí en Ser Historia y que está publicado por ediciones Aulós Pedro como siempre amigo compañero muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia un placer estar en Ser Historia como siempre muchas gracias Nacho por este espacio hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia no olvidéis que podéis escuchar si habéis estado ahora conectados a la emisión de radio a la madrugada del sábado el domingo y están alcanzando ahora a las dos y media de la noche podéis escuchar el podcast completo a través de esa plataforma maravillosa de la cadena Ser Ser Podcast como siempre Fermín Agustí estando en la producción del programa Ana Caballero controlando las redes sociales José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares les dejamos con sofá sonoro y más entretenimiento aquí en la cadena Ser hasta la semana que viene suscríbete a Ser Historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la Ser los domingos a la una y media de la madrugada Cadena Ser la radio de la madrugada de la madrugada de la madrugada Gracias.